Durante la segunda quincena de febrero, la Secretaría de Educación Pública, CEP, dará a conocer el número de profesores oaxaqueños que aprobaron la evaluación de desempeño docente que se realizó en noviembre pasado. Todavía no. Ese dato lo dará la Secretaría de Educación Pública a nivel nacional pasando la primera quincena de febrero. Asimismo, el delegado de la dependencia, Jorge Vilar Llorens, respaldó el anuncio hecho hace dos días por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INE, sobre la postergación del resto de los exámenes de permanencia en el servicio docente. La aplicación del segundo periodo de pruebas estaba programado para efectuarse entre febrero y mayo próximos. Sin embargo, el INE determinó que se realizará en el mes de noviembre. Yo creo que es muy inteligente desde el punto de vista del servicio profesional docente y del propio INE, del propio Instituto Nacional de Evaluación Educativa, porque se abstiene de involucrar procesos electorales que hay en el país en estos momentos. Y en ese sentido, no habrá ningún pretexto para que la educación camine por su lado y los procesos políticos por el suyo. Yo no llamaría la palabra exacerbación. Yo lo que digo es lógica para lograr los objetivos. Y los objetivos son la calidad de la educación. En ese sentido, busquemos los mejores momentos para hacerlo. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Álvaro Morales.